Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este video veremos el desafío de obtener muestras de literatura en Parque Placentero, Albercas Adormecidas o Metrópoli Mercantil. Es bastante fácil de completar este desafío, son cuatro pruebas que tenemos que buscar, así que vamos allá. Por cierto, crack, les recuerdo que está activo un sorteo en el canal donde vamos a repartir entre mi amigo y yo ocho pases de batalla para todos los que cumplan estos tres sencillos pasos. Primero tienen que dejar un me gusta a este video, suscribirse al canal con la campanita activa que supongo que ya están suscritos y comentar participo y su idea de Epic Games. Tienen que hacer estos pasos tanto en este video como en el video que les voy a dejar en el comentario fijado de mi amigo que es gracias a él que estamos haciendo este sorteo. Así que suscríbanse a los dos canales, dejen su me gusta en ambos videos y comenten participo y su idea y estarán participando. Y para la primera muestra de literatura tenemos que venirnos a Parque Placentero, vamos rapidísimo con esto, crack, nos venimos a esta parte de parque y abrimos esta casa. Ok, la casa blanquita con el poco de ventanas y tal y nos dirigimos aquí a la izquierda y ustedes van a estar viendo aquí en este espacio en blanco el primer, en la primera estantería o más o menos como esta. Simplemente se acercan y van a recoger las muestras de literatura, así que vamos con la siguiente. Y para ello es facilísimo, seguimos en Parque Placentero pero ahora nos venimos a esta casa de ladrillos, aquí tienen la ubicación crack, nos metemos directamente en la casa y a la primera puerta a la izquierda entramos. Y justamente aquí, al igual que en la anterior, en este espacio en blanco que ustedes ven, van a ver una estantería, se acercan y conseguiremos la segunda muestra de literatura. Muy fácil, vamos con las demás. Para la tercera muestra de literatura nos venimos a esta parte de albercas adormecidas, fíjense crack, vamos a encontrar aquí como un estacionamiento subterráneo. Nos metemos por aquí y nos vamos por este lugar, enfrente de este lace pack, aquí donde dice el cartelito, vamos a estar encontrando un revistero, simplemente registran él, simplemente interactúan con él y conseguirán la tercera prueba de literatura. Así que vamos con la cuarta y última. Y para ello en el mismo albercas adormecidas nos dirigimos a esta parte de albercas que ahora encontraremos el 24 horas típico de albercas. Simplemente nos metemos por aquí cracks y exactamente en este lugar conseguiremos otro revistero, igual al anterior y conseguiremos finalmente las cuatro muestras de literatura. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Código VX en la tienda para apoyar al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.